Aquí viene ya la pregunta del millón. ¿Considera que Fijó ha traicionado a sus votantes y a España atacando con todos sus medios la moción de censura que ha sido la mayor y más fundada denuncia al gobierno de Pedro Sánchez? Y aquí dice la mayoría, dice que hay una minoría que no está de acuerdo con que Fijó sea un traidor, un 22%. Entre los votantes de Vox el 82,2% dicen que sí, de PP un 8,6%, del PSOE un 12,2%, de Ciudadanos un 9,1%. Y de Podemos un 12,3%. No están de acuerdo de que Fijó sea un traidor según la pregunta. El 70,8% de los votantes de Podemos, el 4,4% de Vox, del PP un 76,6%, del PSOE un 70,4% y del Ciudadanos un 73,3%. Y no saben ni no contestan del global. Hay un 16,7%, entre ellos los votantes que votan a Vox el 15,4% no contesta, del PP un 14,8%, del PSOE un 17,4%, de Ciudadanos un 17,2% y de Podemos un 16,9%. Don Roberto Centeno, la mayoría, el 61,3% está en contra de que el señor Fijó es un traidor. A ver cómo se trae usted ese sapo. Bueno, no sé qué quiere que le diga. No sé qué quiere que le diga. Bueno, ellos sabrán lo que dicen. Para mí, desde luego, es igual que su predecesor, que traicionó, engañó y traicionó en todo y en todo lo demás. O sea, en todo lo que hizo falta a los españoles, que sepan ustedes cuando les dicen los del PP que ellos saben gestionar la economía, que el señor Rajoy, por cada euro de PIB que creó en toda su larga legislatura, no se endeudó en cuatro. Si eso es gestionar bien la economía, que baje Dios y lo vea. Pero bueno, este fin de semana, este fin de semana, este fin de semana, no, es que vamos a ver, hablo de Fijó, porque Fijó es Rajoy 2.0. Pero lo que quiero decir, este fin de semana vamos a tener alguna encuesta importante, donde se verá. O sea, mañana, mañana domingo. Efectivamente, mañana domingo, mañana domingo sabremos, en OK Diario, por ejemplo, sabremos, bueno, si ha habido 500.000 que le han votado a uno, 400.000 a otro. Así que sabremos lo que pasa. Vamos a ver si usted le da la razón o no.